¿Qué puede costar mantener el cine? No, eso es tremendo. Es terrible esto. Es una barbaridad. Yo creo que hace poco ahí está espléndido, está en muy buenas condiciones. Espectacular. Es una lástima. Yo creo que... Lo del Instituto de Cine también, ¿no? El Instituto de Cine también, ¿no? Si había alguno que robaba, bueno, afuera. Afuera. Que no le dé más crédito. A ese no se le da más crédito. Bueno, como decía Rottermer, ¿no? Que había alguno que robaba. Acto seguido, el presidente retuiteó este posteo. ¿Qué gran gesto sería que Mirta compre el gumón? Que este pase a llamarse Cinegumont Legrán y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales. ¡Vamos! También que te da como cierto temor a expresarte. Porque si cada cosa que vas a decir que al gobierno no le gusta mucho, le molesta a alguien, te van a reemplazar. Es desagradable. Este gobierno no quiero estar en contra, porque esto va a represalias y es desagradable. Este gobierno no quiero estar en contra, porque esto va a represalias y es desagradable. Eso empezó. Que no cierre el gumón, chicos, también. La gente, la mente, tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo. Que no cierre. Que cuiden a los del gobierno, aunque no roben también. Que cuiden a los del gobierno, aunque no roben también. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza nuestro programa. Estamos juntos hasta las 18 horas y empezamos con esta guerra, la guerra menos pensada. Milay contra Mirta Legrán y Mirta Legrán expresándose. Escuchen bien, Mirta Legrán diciendo, tengo miedo de decir lo que pienso. Una cosa de locos. Entonces, justamente, mi compañero Augusto Tartufoli, el que mejor cuenta las historias dentro de este grupo humano, arranca, vamos. No, pero bueno, porque vengo siguiendo el caso desde el fin de semana. Tuvo la oportunidad de hablar en TN el domingo de la noche. Cuando explota este tema, la guerra Macri versus Milay, perdón, Milay versus Mirta, Mirta versus Milay. Sí. Che, qué fallido. Qué fallido tuviste, Tartu. Qué cosa, ¿eh? Qué pasó ahí. Tremendo, Tartu, tremendo. Bueno, no, no. Rebominando, rebominando. Pasó, pasó, pasó. Sí. Básicamente por el tema que, en el cual, en la mesa de Mirta dijo, defendamos el Gomón. ¿Qué le pasa a Milay contra el cine nacional? ¿Por qué lo de financia? No uso esas palabras, pero ese era el concepto. El tinado de resentimiento contra nuestros artistas y contra el cine nacional. Y ahí después, el presidente de la nación, existe como que Twitter es una especie de guión colectivo. Elige un tuit de alguien, un tercero, y le lo hace RT o lo repostea, y donde dice, Mirta, si a vos te parece bien, hacete cargo vos. Compratelo, Mirta. Compratelo. Y ponele Gomón Le Grand. Y pasaste en argentino de hoy y de siempre. Lo que me parece una idea excelente, pero eso es debatible, ¿eh? Es una idea debatible. Y ayer habla con Diego Pérez, en el canal de La Ciudad de la Mañana, con Desperes Sate. Y ahí sí que sorprendió en este aspecto. Como que Mirta diciendo, yo tengo miedo de las represalias de este gobierno. ¿Sabés a qué me hizo acordar, Tartu? ¿A qué? Aquel posteo que hizo Lali Espósito cuando ganó las PASO Milay. Qué peligroso, qué triste. Qué peligroso, qué triste. Fijate que Mirta Le Grand también habla de peligrosidad. Ahora, Milay, ¿le va a pegar a Mirta como le pegó a Lali? No, yo creo que ahora no. Yo creo que eso va a pasar durante toda la semana. ¿Por qué? Porque Mirta no se va a quedar callada el sábado que viene. El fin de semana Mirta le va a contestar a Milay. Sí, sí. Y ahí me parece que otra vez va a saltar el tema. Esto igual pone en tapete un montón de cosas. Recién debatíamos por fuera de cámara con Luis Bremer, que tiene otra idea respecto a lo que significa el aporte del Estado en la cultura nacional. Yo digo que es entretenimiento, que es cine y que hubo mucho curro en el Inca. Eso también es cierto. Sí, sí. Pero bueno, de eso se agarra Milay para bajarle la... ¿Cuál es la postura, Luis? Para cantar un poco esto. Si un médico hace mala praxis, yo dinamito de rumbo a los hospitales, llamo curanderos. Digo esto porque se mezcla el saneamiento de instituciones públicas con el derrotar. Principalmente se empieza por la cultura. Y uno piensa que la cultura es un grupo de personas que hace laborterapia, se gastan la de otros y no hacen absolutamente nada por el país. Carmen Maura, que fue un lujo que tuvo intrusos ayer en su pantalla. Carmen Maura dijo, un director de cine hace mucho más por un país que un canciller o que un ministro. Y yo coincido. Y es una actividad superavitaria. Ahora, un cortometraje, que es cuando los primeros productores empiezan a probar, como se probó Lucrecia Martel y tantos otros directores, que después ganan becas en Alemania y hacen películas que se premian con el sello de Argentina como embajador cultural. Eso es guita, eso se monetariza. Entonces, si todo va a ser un balance de debía haber, cerremos un país y abramos un puesto de pollo al espiedo. Totalmente. Pero claro, justamente la cultura es identidad también. Muy importante para cualquier nación. Todo es cultura tampoco, porque digamos, si no, bajo el paraguas de la cultura metemos curros. ¿Entendés? Bueno, pero... Yo hablé mucho tiempo durante los curros del Inca. Hay directores que vivieron toda la vida de pedir créditos al Inca y no devolverlos nunca más. Claro, claro. Y vivieron como reyes, no como vos o como yo, como reyes. Bueno, pero nuestro país lamentablemente tiene muchos paraguas absolutamente diversos. Y debajo de cada paraguas hay un curro. Pero perdón. Entonces, esto va a llevar seguramente mucho tiempo. Espera, espera. Por favor, déjame ver, déjame recordar cómo, de qué manera se expresaba Mirta Legrán. Y bueno, luego todo lo que vino. Lo vemos, dale. También que te da como cierto temor a expresarte. Porque si cada cosa que vas a decir que al gobierno no le gusta mucho, le molesta a alguien, el gobierno se te van a retomar, es desagradable. Este gobierno no quiere estar en contra, porque esto va a represalias que es muy desagradable. De este gobierno no quiero estar en contra, porque esto va a represalias que es muy desagradable. Eso empezó. Que no se está ahí, de este gobierno no quiero estar en contra. Porque toma represalias. Por primera vez en 97 años, Mirta se está autocensurando en democracia. Y no me parece un gesto menor. Y voy a decir algo que creo que todos sentimos, porque todos somos demócratas en este panel. Claramente, Milley es el presidente de todos. Hayamos votado o no por él. Por lo tanto, me parece que no da que agreda, ni manda agredir a otras personas a través de una red social, a una señora de 97 años que tiene mucha historia dentro del cine para contar. Sí, en realidad ni a una señora de 97 años ni a nadie. Porque nadie se merece ese tipo de trato. Recordemos que Milley ha estado con Fátima Flores sentado en la mesa de Mirta Legrán. Obviamente antes de llegar a la presidencia, pero sí estuvo. Y en ese momento el trato, obviamente, era bastante bueno entre ellos, agradable. Pero una vez que ya pasó el poder, las cosas se empezaron a complicar. Enseguida escuchamos a Marcelo Longobardi, que se expresa justamente con respecto a esta situación. Sí, Ventura. Sí, no quiero que me encolumnen o que me señalen con el dedo con respecto a que estoy de acuerdo con que el Estado le quite apoyo a la artística, a los actores. No quiero eso. Pero me parece una magnífica idea poner a alguien con la cabeza de Mirta. La quiero sentadita igual en su silla, en su mesita, en su casa, pero lucubrando. Porque nadie sabe más de cine que Mirta Legrán. Atención, su hermano Josecito fue un ilustre, un prócer. Pero la querés haciendo qué, la querés haciendo, pensando ideas. Pensando, vos te creés que, a ver, sabemos la hora que tiene Mirta permanentemente con los hospitales, con fundaciones y todo, de qué manera apoya, de qué manera apoya intendencias, balnearios, gobernaciones, de qué manera puede promover. Pero más allá de eso, no quiero que el Estado se lave las manos en esto. Pero sí, elucubrar entre Mirta y el Estado, a ver de qué manera el cine puede crecer y la ficción también. Llama la atención porque Mirta Legrán es una mujer que está a favor de este gobierno, digamos, no es de los archienemigos de este gobierno. No. A favor, estuvo sentado, Milley, al primer programa que fue, fue al de Mirta Legrán. Antes, cuando estaba en campaña, fue un fórmula lo de Mirta Legrán. Mirta Legrán